La apertura de la actividad económica será a partir del 24 de agosto y hay un tema al que le hemos dado seguimiento y es cómo será, por ejemplo, el funcionamiento del transporte público y qué medidas están tomando y van a impulsar las autoridades para prevenir el contagio en las unidades de transporte, porque recordemos que son utilizadas por la mayoría de la población. De eso nos habla a continuación la periodista Tatiana Funes. Adelante. Muchas gracias. Esta mañana los titulares de Salud y Obras Públicas han anunciado los protocolos sanitarios que se estarán implementando de cara a la reactivación del transporte colectivo el próximo 24 de agosto. El cumplimiento de estas medidas será verificado por personal del BMT y también de la Policía Nacional Civil. Una vez el transporte colectivo retome sus labores el próximo 24 de agosto, deberán cumplir con una serie de medidas para reducir el riesgo de contagios de coronavirus al interior de las unidades. Para ello, el Ministerio de Salud trabajará de la mano con Obras Públicas y el Viceministerio de Transporte. Para que toda la población, cuando se reinicie las actividades del transporte colectivo, se haga de una manera más segura, de una manera más ordenada. Para abordar el transporte colectivo ya sean paradas de buses en terminales y también medidas que se deben de tomar al estar adentro de cada una de las unidades de transporte. Hemos estructurado un ciclo en el cual se cubre principalmente al usuario antes del ingreso a la unidad, durante la estancia en la unidad de transporte público y a la salida de la unidad de transporte público. Los usuarios deberán portar siempre su mascarilla, desinfectarse las manos con alcohol gel, se hará una señalización de paradas para el distanciamiento físico, no se permitirá comer en los autobuses, no se podrá utilizar el aire acondicionado y tampoco se permitirán ventas informales al interior de los autobuses, pero los comerciantes sí podrán subirse para anunciar sus productos. Lo que pasa es que sí se puede anunciar que se va a vender en alguna parada, pero las personas no pueden ir una persona por persona, digamos, abordando a cada uno de los pasajeros. Es decir, sí pueden anunciar en una de las paradas que tienen cierto producto que está a la venta, pero la persona tiene que movilizarse, no va a poder tener contacto con las demás personas. El cumplimiento de estas medidas será verificado por personal del BMT y también de la Policía Nacional Civil. Que todas estas medidas que se van a tomar en el transporte colectivo sean acatadas a través de gestores, de inspectores de tránsito, de la Policía de Tránsito, que también nos va a estar acompañando en las labores, y también del personal de salud que va a estar con nosotros. El Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con el Viceministerio de Transporte, ha capacitado a más de 15 mil transportistas, motoristas y 15 mil taxistas a nivel nacional. De acuerdo a lo explicado por las autoridades, los protocolos se ejecutarán antes, durante y después de que la población aborde las unidades del transporte. Así la información que tengo para ustedes desde la terminal Nuevo Amanecer. Regreso la señal a los estudios principales. Regreso la señal a los estudios principales.